... Anoche recibimos la conferencia de prensa del Gobernador. Como todos ustedes habrán escuchado, hay algunas actividades que a partir de mañana van a poder funcionar. Ahora a las 11 y media, 12 menos cuarto, hay una reunión a través de web con el Gobernador. A las 5 de la tarde tenemos la reunión del Comité de Crisis Departamental, donde seguramente se debatirán algunas cuestiones que todavía quedan en dudas de qué actividades o qué no. Pero en principio, nuestra idea es acompañar las medidas del Gobernador, permitir que a partir de mañana, provisoriamente, los comercios puedan abrir los mayoristas y minoristas en el horario que estamos trabajando hoy, los comercios que están pudiendo funcionar, que serían de 8 a 15. Hasta ahora serían esas las medidas que podemos tomar. Vamos a poner a disposición, ya está aquí funcionando una oficina, para que ustedes puedan consultar cuáles son los protocolos a seguir, porque hay un protocolo ya cargado en la página de la provincia, con el protocolo de funcionamiento de los comercios minoristas. Ese va a ser el protocolo principal a seguir, aunque si aparece alguna modificación respecto de un protocolo nuevo, apenas recibamos la noticia, lo vamos a comunicar a través de los medios como nos comunicamos habitualmente nosotros. Nosotros no podemos pasar por encima de los horarios que nos marcan, o de las normas que nos marcan, tanto sea un decreto de necesidad de urgencia de la Nación, como un decreto de provincia. Nosotros tenemos que esperar el decreto provincial para ver cómo podemos seguir.